La Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carter liberó un cuco americano. Se trata de un ave migratoria que se reproduce en Norteamérica y pasa el invierno en Suramérica. En su paso por Pereira cayó en un parque del barrio Cuba, en donde el equipo de fauna de la Carter lo revisó y verificó que estaba en buen estado para su liberación. Ante situaciones como estas comuníquese con la Carter al teléfono 311-6511 o a la Policía Ambiental al 123 para que el ave sea atendido por profesionales especializados y garantizar que vivan en libertad.